A ver Llegar a esta situación ¿Qué opinas? Hablé ayer con Kovacs Sí, sí, yo también he hablado con él Me ha llamado antes Vale Los compañeros al final al parecer hicieron una criba Debieron de meter a bastante gente Y pusieron un listón como Por una media Por así decirlo, que estimaron que este hombre no la pasaban También decían que Hacía ruidos por radio Y que hacía que era complicado La comunicación Y que por eso lo echaron ¿Qué pasa? Luego hablando con el paquito este Me comentaron también que lo sancionaron Porque a un médico Cuando le preguntó qué tal estaba Le hizo ok con la mano Y cosas así, ya sabes cómo son Kovacs dice que es un buen agente Y que Igual aquí al no ser tan Recios o por así decirlo Pues puede encajar A mí me parece una buena persona Y Bueno, se le puede dar una oportunidad No llegar hasta el punto Como hicimos con Martita En el momento en el que veamos una semana O una cosa así Si no vale que se va a tomar por culo De acuerdo ¿Cómo lo ves tú? Vale Pues le damos la oportunidad de una semana Por mí estupendo Y vamos a ver qué resultados obtenemos Ok De acuerdo ¿Y tú qué tal? Perfecto Bien Ayer Estuvimos de servicio todo el día Como en el norte no teníamos mucha Mucha tralla Pues al final Nos fuimos a desconectar Nos fuimos a las maquinillas del arcade este Y claro Nos quedamos allí Que si una birra Que si otra partida Bof Me desperté allí Me desperté allí en el sótano Me da remedio Pues No sé hasta qué hora nos quedamos Pero De verdad Tengo el estómago para afuera Pero por lo demás Todo bien ¿Tú qué tal? Bien, bien Pues por aquí y por allá Perfectamente ¿Hubo un movimiento? Sí, sí Toda la tarde Y acaba de saltar un fleca Me cago en mi putísima madre Perfecto Pues a ver si ahora no se duerme Cuando aparezco yo Acaba de saltar ahora mismo Y hay poca O sea No hay LSP Para cubrirlo No coño Que estoy hablando contigo Sin cobrarle los cojones 10,97 Ruta 98 10,97 Como dice 68 68 Bueno pues ya está Ya A ver Vamos a ver ¿Hay nadie que esté en unidad? Mary Harper 15 Estoy unidad Vamos a ver Porque tú vas a tener Que tener más movimiento Que nadie No te damos la oportunidad O sea Que ya lo siento Y bueno Que tengas buena suerte Bueno Paquito Ha sido un placer Por lo menos Que hayas dignado Venirte a la comisaría Y presentarte Lo tenemos en cuenta Y si quieres ser El limpiador De los váteres O de la oficina Siempre hay sitio ¿Vale? Cobramos Bueno pagamos 50 pavos Al mes Eso es Para que puedas Mantener tu poco Pero no Para que puedas Seguir pagando El apartamento Eso es Vale Muchas gracias Tendrías tu escoba Reglamentaria Y tus productos De limpieza Eso sí Un informe Tienes que ponerlo No tenemos presupuesto Para más Vale Encendemos las linternas Aquí fuera Acompañamos a la puerta Bueno y ahora Decirte que Estás de prueba Una semana ¿De acuerdo? Te vamos a dar la oportunidad Muchas gracias Me había ayudado No hombre no Era para ver Cómo reaccionabas Igual reaccionabas mal Y decías cualquier cosa Contra lo serio Igual me metías Una pata A los cojones Yo no sé Por eso Colin está apartado ¿Sabes? No sabemos Como por responder Bueno pues Bienvenido De acuerdo Espero que Esta oportunidad La aproveches De acuerdo Por supuesto Y Número de placa ¿Qué número de placa Tenías en el SPD? Esa ya Sí me acuerdo En 6150 Bueno yo te daré Mañana comienzas De acuerdo Sin problema Vale Vamos a dejar Ahora mismo Tenemos dos cabezas Están bien en marcha Y mañana Vemos a ver Qué tal vas ¿Vale? Mañana comienzas Así tienes un día libre Para reflexionar Sí Mañana No sé No sé No sé No sé Hasta que me vaya Trae mañana Trae mañana El DNI ¿De acuerdo? Vale Mañana lo traigo ¿Hoy lo tienes? Sí También lo tengo A ver Enséñamelo Pues al mejor De todos De momento Ven por aquí Espera Ven Voy A ver Esto no es Esto sí Vale Vale Su nueva asignación de placa va a ser la 5220, ¿vale? 5220, vale. Me da la punta. A ver, fírmame ese documento, ¿vale? Ya está. Vale, ya no hace falta que esperes a mañana, empiezas hoy, venga. Muchas gracias. Venga. Yo ahora tengo que irme a hacer una cosa a casa. De acuerdo. Pero en cuanto vuelva estoy disponible, que está tarde. Vale, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Estarás en prueba una semana de cadete, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Pues ya sé que te enseñe antes de marcharte, que te enseñe Dimitri dónde está todo. De acuerdo. Vale, sí, sin problema. Vale. Vale. Vale.